Bienvenidos y bienvenidas al webinar Abordemos el estigma en salud mental en el trabajo organizado por Somos Salud Mental 360 y en el que tenemos el placer de colaborar desde Hubert Amén Mi nombre es Carlos Alcova yo soy el responsable de salud mental y estigma en el ámbito laboral justamente de Hubert Amén y hoy también nos acompañarán como ponentes Marina Muñoz que es psicóloga especializada en trabajo y organizaciones y técnica en salud mental de estigma de Hubert Amén Raquel Vasconcelos que es responsable de atención al cliente y que es activista en salud mental nos explicará su experiencia laboral en este sentido y finalmente cerrará la última ponencia Ana Sabadell que es gerente del Instituto de Formación Continua y Letrés de la Universidad de Barcelona Bien, este webinar nace de la colaboración de Somos Salud Mental 360 con Hubert Amén con la idea de abordar las dificultades que tienen las empresas cuando quiere empezar a trabajar la salud mental en sus equipos tenemos este fantasma que es el estigma que dificulta mucho todos los trabajos que se hacen alrededor justamente Hubert Amén somos una entidad especializada en este ámbito que nacimos para dar respuesta a una problemática común que tenían todas las entidades de salud mental al final hace 10 años cuando nace Hubert Amén nace con la intención de, como decía, de dar esa respuesta porque multitud de organizaciones que trabajan la salud mental en diferentes ámbitos ya sea desde proveer servicios, familiares, primeras personas, etc. se dieron cuenta que tenían un problema en común que era el estigma y en vez de trabajarlo de forma independiente decidieron crear una entidad paraguas que somos nosotros, que somos Hubert Amén para poder quitar, reducir ese estigma y hacer que todas las políticas que se desarrollen sobre la salud mental sean mucho más eficientes y con este propósito nosotros siempre trabajamos desde la evidencia, desde el dato conocer cómo suceden las cosas, por qué, cuál es la información que hay detrás para poder dar respuesta de forma eficaz y claro, cuando empezamos a trabajar dentro del ámbito laboral cuando empezamos a trabajar alrededor de la salud mental en el trabajo nos dimos cuenta cuando buscábamos información al respecto que solo teníamos datos del mundo anglosajón de Canadá, Australia o el Reino Unido el mundo anglosajón nos lleva tranquilamente tanto a Latinoamérica como a España 20 años de diferencia en trabajar en este aspecto entonces siempre es un espejo al cual nosotros miramos pero claro, la realidad laboral de esos países no tiene por qué ser la misma que tenemos aquí en España y por lo tanto nos veíamos con la necesidad de buscar esa información nosotros mismos al final como entidad de referencia en estigma y salud mental que es UberTAMEN, si alguien tenía que hacer un análisis al respecto éramos nosotros y con esta idea hace un año empezamos a buscar información empezamos a preguntar a empresas, a trabajadores y justo hace nada, hace dos semanas presentamos el primer informe sobre salud mental y estigma en las empresas catalanas ¿qué quiere decir empresas catalanas? pues todas aquellas empresas que tengan como mínimo una persona trabajando dentro del ámbito de Cataluña porque es al final nosotros donde trabajamos pero la imagen que reflejamos creemos que se puede trasladar seguramente al resto de España incluso también a Latinoamérica porque nos movemos quizá en identidades culturales similares y claro, cuando realizamos este análisis preguntamos a más de 600 personas trabajadoras preguntamos a más de 100 empresas de diferente tamaño, de diferente sector y justamente vimos algunas cosas que nos parecieron muy paradigmáticas por un lado, ahora os daré algunos datos si después queréis el informe lo podéis encontrar por dos vías una en catalán en una web de campaña que se llama iguanyemtots.org que ahora lo pondremos en el chat o si no me podéis escribir a laboral arrobaobertamen.org para que os lo hagamos llegar en castellano pero básicamente os haré un pequeño resumen de cuáles son los hits más importantes de este informe por un lado, la cantidad de personas que expresan un malestar mental o un malestar emocional que están trabajando en nuestro informe cerca del 40% de las personas que trabajan nos dijeron que su estado de salud mental era entre regular y muy malo este dato, más allá de que quizá no nos podemos esperar es un mensaje muy potente hacia las empresas porque hay mucha empresa que tiene en mente que los temas de salud mental tienen que poner una barrera para que no entren dentro de las organizaciones y nosotros lo que les decimos es que ya están dentro los problemas de salud mental o sea que al final lo que tienen que hacer es sí o sí una gestión que hasta ahora su idea si era mantenerlo en el exterior están fracasando y que al final los problemas de salud mental no son los que generan dificultades de absentismo de presentismo, de conflictividad o de pérdida de talento no son los problemas de salud mental que generan eso es la falta de gestión de la salud mental la que acaba provocando eso entonces el mensaje hacia las empresas es un sí o sí lo tienes que gestionar el tema es cómo lo podemos hacer y esas serán las siguientes preguntas que les íbamos haciendo en este informe una de las preguntas, uno de los resultados que para nosotros es más potente es el de el 76% de las empresas nos decían que les preocupa gestionar la salud mental de sus trabajadores, 76%, 3 de cada 4 en cambio cuando preguntábamos a las personas trabajadoras sobre esa preocupación bajaba cifras cercanas al 40% o sea que quiere decir que casi el 80% de las empresas dicen preocuparse pero el 40% de los trabajadores dicen que es real esa preocupación este gap, este agujero es demasiado grande y claro, conociendo a las empresas con el histórico que tenemos con la experiencia creemos que esa preocupación es real y sincera por parte de las organizaciones el problema es que la forma de abordar esa preocupación la forma de ocuparse de la salud mental es la que es errónea por eso hay que cambiar un poquito la mirada porque más allá de que intenten preocuparse de forma sincera lo que encontramos es que están fracasando ¿y por qué están fracasando? esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para poder mejorar la forma en la cual gestionamos la salud mental en nuestras organizaciones y eso nos lleva a un tercer dato que consideramos que es como el más importante o el más potente de todo el informe porque resume muy bien la problemática resume muy bien la situación donde nos encontramos que es la de que el 90% de las personas con problemas de salud mental ocultan su situación en el trabajo 90% ¿esto qué provoca? provoca que si hay ese nivel de ocultación es muy difícil que las empresas sepan cómo tienen que gestionar es muy difícil que si las empresas ponen mecanismos o ponen recursos se puedan utilizar es muy difícil, por ejemplo que alguien sea capaz de darse cuenta que necesita ayuda en el tiempo correcto y la pueda solicitar ese nivel de ocultación tan grande es el que tenemos que trabajar y el que más nos debería preocupar porque a partir de eso todo lo que despleguemos podría funcionar a mí me gusta poner dos ejemplos de dos empresas que dibujan muy bien estos datos que os he dado por un lado hace un par de años nos reunimos con una directora de recursos humanos justamente para presentarles el proyecto que hacemos con empresas para ayudarles en esta gestión y esa directora de recursos humanos una empresa de 400 personas trabajadoras nos vino a decir que en esa empresa no había nadie con problemas de salud mental 400 personas trabajando y ella decía que no había nadie que es más que para el trabajo que hacían era imposible que pudiesen trabajar en esa empresa porque era demasiado técnico esto dibuja una idea de por qué la gente oculta porque directamente tú tienes una ideación equivocada de qué es la salud mental y cómo funciona o por otro lado teníamos una empresa que nos decía hemos puesto a raíz de la pandemia toda una batalla hemos desplegado toda una batalla de medidas de recursos psicólogos 24-7 para familiares para trabajadores lo típico que muchas empresas cuando empiezan a trabajar la salud mental ponen encima de la mesa temas de prevención y temas de ayuda y nos decía esta responsable también de esta gran empresa que eran más de 3.000 personas trabajando el problema es que nadie los usa después le repreguntamos qué tipo de servicios querrían y nos dicen justamente los servicios que no están utilizando ¿qué quiere decir? que la gente sí que quiere medidas de apoyo pero no acaba de usarlas aquí también aparece la ocultación la ocultación se despliega de diferentes maneras y acaba afectando la propia gestión que tienen las compañías y cuando preguntábamos ¿por qué es de ocultación a los trabajadores? nos hablaban un 40% nos decía porque tenían miedo de que su carrera se viese comprometida o por ejemplo nos decían el 50% porque habían sentido que podía haber discriminación o sea que hay todo un anticipo de lo que puede suceder si yo hablo que lo que hace es que no hables si no hables no existe si no existe no se puede solucionar entramos en una especie de bucle entonces con toda esta idea con todo este trabajo sabiendo que hay algo en medio que dificulta que se pueda hablar de salud mental nuestro foco es algo sucede con el estigma con el estigma con el estigma